Saludos Chavo Saludos Ven nomas que ahí me encantan los cenotes A ver Viola, tómame parte del video Con este No, yo A ver, con tu mano A ver, con tu mano Una con Chavo Eso es video Si, esto sale en mi ya Si A ver, si quieres tu graba aquí Lo que bajamos es aquí en la huelta Si estás grabando A ver, te lo tengo O baja tu y te lo doy aquí abajo Para que tú también sale Ahorita veo Si no hay muchos Es que vente para acá Miren la izquierda Porque ya no hay muchos ¿Qué? 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 Yo creo que me voy a quitar la camisa Yo creo que me voy a quitar la camisa Yo creo que me voy a quitar la camisa